El turismo y la hospitalidad. Conducción y dirección, Cristina Castro. Corresponsal en Europa, Pía Castro, 11.000. Con conducción, Mimi Castro. A auspicia en este programa. ¡Adiós! ¡Adiós! Viajemos juntos. Los secretos de Asia te esperan. Nuestros especialistas en salidas grupales acompañadas te asesorarán. O preferís vacaciones a medida para descubrir los misterios de un continente milenario. India, China, Tailandia, Dubái, Maldivas, Sri Lanka, Bután, Nepal, Indochina. Comunicate desde cualquier punto del país al 011-4464-3117 o 011-4656-9532. Y no dejes de visitarnos en la web www.rinconesdeasia.com La señora Cristina Castro se viste en Satya. Cumplimos 25 años y los festejamos a lo grande. Nuevo sorteo. Ganate una estadía en Miami. Participá por tres noches para cuatro personas en el Villa Byron Suites de Miami. Estudios y apartamentos equipados y con todas las comodidades. Seguinos en facebook.com barra turismo y hospitalidad y enterate cómo participar. Turismo y hospitalidad. 25 años de pasión por los viajes. Uruguay, tierra de candombe, paraísos escondidos y gente amable. La Toscana de América sigue deslumbrando con una geografía fascinante. Nuestro destino es José Ignacio, un precioso enclave natural con dos bahías opuestas geográficamente. No quiero andar por ahí detrás del señuelo ni ver que lo poco que fui terminó en el suelo. Y sabés que es difícil amar si uno está mordido. Yo sé que te quiero. Esta pequeña península, conocida como la Punta de José Ignacio, se interna en el mar a través de dos kilómetros de largo y 800 metros de ancho. Conforme a un paradisíaco rincón de la costa uruguaya, hacia el oeste de la península se encuentra la playa Brava, caracterizada por sus grandes olas. Hacia el este, la laguna Garzón fascina. El faro es el símbolo del lugar, ubicado en el extremo más saliente y rocoso de la península. Este paraíso natural, a 18 kilómetros al este de La Barra y a 20 minutos al norte de la concurrida Punta del Este, está ubicado en el límite del departamento de Maldonado, Conrocha. Oasis de paz y tranquilidad, durante mucho tiempo a espaldas del mundo, es hoy la atracción indiscutida del Jet Set Internacional. El estado casi natural de este balneario, con estampas de una verdadera aldea de pescadores, conserva la esencia de sus orígenes. Pintorescas barcazas se despliegan en las orillas, mientras los pescadores, sin apuro, contemplan el horizonte, esperando con sorpresa la pesca fresca del día. Marzo en José Ignacio. Ustedes ven el clima, como aún después de una gran temporada veraniega, nos permite seguir disfrutando durante todo este periodo, sobre todo tan cercanamente ya la época de Pascuas, donde muchísima gente seguramente eligiera este punto para venir acá. José Ignacio, les aseguro amigos, está cada día más bonito, tiene infinidad de atractivos. Estas playas que de por sí son una invitación permanente, una tentación a podernos quedar así en contemplación, como digo yo, viendo este oleaje, estas puestas de sol que son absolutamente indescriptibles. Todo es así, la naturaleza a nuestra disposición. Cualquiera de estos puntos distintivos de José Ignacio nos permiten realmente unas vacaciones soñadas. Y ahora que nosotros de tanto en tanto cortamos para ir dos o tres días a hacer un descanso, yo creo que elegir José Ignacio es una de las mejores alternativas que podemos tomar. Por eso, en el día de hoy, en este programa de una hora, que habremos de visitar absolutamente todos los puntos interesantísimos que tiene este pequeño poblado de José Ignacio, estará junto a ustedes. Junto a ustedes en todos estos aspectos, ya sean de disfrute, de servicio, de elegancia, de gran glamour. Todo eso estará condensado en esta hora de programación. Quédense porque, por supuesto, nos esperarán todos los hoteles Vic para poder ustedes tener la alternativa de elección. Y también José Ignacio con su famoso y deslumbrante faro y toda esa interna que se produce dentro de esa zona tan glamourosa. Amigos, quédense, disfruten de esta hora como siempre junto al turismo y la hospitalidad que nosotros en este año, en que cumplimos los 25 años estando con todos ustedes, habremos de realizar producciones absolutamente increíbles. Increíbles porque ya durante todo este año tenemos programado hacer diferentes viajes alrededor del mundo para que sigamos todos juntos vibrando al compás de este mundo maravilloso que tenemos y que el turismo y la hospitalidad se lo hace realidad en cada domingo. Quédense ahí y a disfrutar. Y qué mejor que comenzar una mañana desde aquí, desde José Ignacio, disfrutando un riquísimo desayuno en el magnífico Hotel Bahía Vic. Estamos aquí para vivir de cerca de qué se trata esta experiencia de vacacionar y de alojarse en los magníficos Hoteles Vic. Son tres propiedades que vamos a estar descubriendo en el programa del día de hoy. Los vamos a estar acompañando para que juntos puedan descubrir con nosotros toda la hospitalidad y todo el servicio, el confort y el glamour que ofrece esta cadena de hoteles exclusivísimos aquí en Punta del Este, Uruguay. Comenzamos con un riquísimo desayuno, frutas frescas, frutas secas y un lindísimo día de sol nos acompaña porque desde aquí vamos a empezar nuestro recorrido para llevarlos a conocer luego lo que es el fantástico pueblo de José Ignacio. Ese pueblo que nació como un pueblo de pescadores pero que hoy en día atrae a turistas y viajeros de todo el mundo que quieren venir a sentir en forma propia cómo es ese sentimiento tan especial que se tiene cuando uno vacaciona en José Ignacio. Un pueblo tranquilo, apacible, donde cada uno va a su paso con playas para todos los gustos, tanto para parejas como para familias, con playas más calmas, con playas bravas y por supuesto de propuestas gourmet y de compras que realmente sorprende a todos sus visitantes. Quédense ahí porque juntos vamos a conocer de qué se trata José Ignacio y toda su oferta hotelera y gastronómica. José Ignacio debe su nombre a un poblador del lugar que habitara la zona en la época de la conquista española llamado José Ignacio Silveira. Otras versiones dicen que era un tropero indio de las misiones jesuíticas. Es considerado un lugar único y así lo confirman año a año los viajeros que arriban desde distintos puntos del mundo para conocer la joya mejor guardada del hemisferio sur. Estas costas están consideradas una de las más ricas en frutos de mar y así lo podemos ver en los restaurantes exclusivos que se han afincado en la zona. La cordialidad y honestidad de su gente son aspectos intangibles que conforman la imagen y el clima del lugar. Sitio propicio para actividades deportivas, el windsurf, kitesurf, canotaje y la navegación en pequeños veleros son atracciones impostergables. Es un escenario donde la naturaleza ha hecho prevalecer su encanto. El hechizo del mar, la apacible calma que rodea el lugar, las arenas blancas de sus playas semidesérticas o la total privacidad para el tiempo de ocio hacen de José Ignacio un pueblo seductor y delicado donde la tranquilidad y la paz son solo interrumpidas por el viento. El faro fue inaugurado en 1877 con el objetivo de evitar naufragios. En aquella época la única forma de acceder al lugar era a caballo, en carruajes o por mar. Fue en 1907 cuando el agrimensor Eugenio Sáiz Martínez realizó el primer loteo de terrenos en el balneario. Sin embargo, recién a finales de la década de 1920 se construyeron las primeras casas de material y la primera pulpería. En 1954 se construyó el camino que unía al balneario con Ruta 9 y comenzó a funcionar el primer servicio de ómnibus con destino a San Carlos. En la década de 1960 llegaron los primeros veraneantes argentinos y con el tiempo el balneario fue el lugar elegido por muchos famosos para construir sus residencias de vacaciones lo que impulsó también la instalación de restaurantes exclusivos y la llegada de turistas europeos y norteamericanos. Y José Ignacio tiene una atmósfera que atrapa a todos los turistas que vienen a conocerla incluso muchos de ellos deciden quedarse a vivir aquí y esta atmósfera se da justamente porque son muchísimos los negocios y restaurantes que encontramos en especial alrededor de la plaza y luego ya en las distintas playas. Negocios acogedores, encantadores, muy cálidos con una música y una atmósfera que sorprende. Hoy vinimos a conocer el Almacén El Palmar un restaurante a cargo de Jean Paul Bondot y queremos que ustedes también compartan con nosotros esta experiencia gastronómica. Vamos a ver de qué se trata entonces el Almacén El Palmar aquí en José Ignacio. En sus inmediaciones existe una zona de chacras estivales que contienen una lujosa infraestructura y una serie de solitarias playas a su disposición que se extienden hacia el este, hasta la Laguna Garzón. El nuevo puente circular une los departamentos de Rocha y Maldonado y facilita el acceso al proyecto urbanístico denominado Las Garzas ubicado del lado rochense. Y otra de las novedades que hay que destacar es esta nueva obra arquitectónica que sin duda le está dando todo un aire nuevo a lo que es el departamento de Rocha. Estamos hablando del famoso y controversial puente circular que une los dos departamentos, tanto el de Maldonado como el de Rocha. Circunstancial porque, claro, muchos locales estaban en contra de realizar semejante obra en estos lugares casi vírgenes. Sin embargo, muchos afirman que este nuevo puente y esta nueva unión dará un gran crecimiento a todo lo que es la zona de Rocha y más allá todo el complejo Las Garzas que día a día está cambiando. Este puente circular fue diseñado por el arquitecto Rafael Viñol y el mismo que hizo el Lincoln Jazz Center en Nueva York entre tantas obras arquitectónicas destacadas del mundo y que fue pensado de una forma para cuidar el medio ambiente. Tiene reductores de velocidad para que los autos que transiten este puente circular tan novedoso no lo hagan a más de 30 o 60 kilómetros por hora. También la altura en la que fue construida fue pensando en los pescadores que abundan en esta laguna Garzón y que viven de esto, viven de llevar pescado fresco y de vender y que seguramente con este gran movimiento turístico que tendrá esta zona cada vez tendrán más venta de sus productos. Atrás quedó entonces la época en que esta laguna Garzón se cruzaba en Balsa que sin duda también era muy pintoresco pero por momentos complicado. Hoy en día con este nuevo puente circular sobre la laguna Garzón todo es más sencillo, más accesible y permite conocer de una manera más simple lugares que quizás hubieran sido un poco más complicados de llegar. Seguimos descubriendo todas las novedades de Punta del Este José Ignacio en sus alrededores porque cada día nos sigue sorprendiendo. Un aliciente adicional para el viajero que llega a este hermoso resguardo es la gastronomía. Sus restaurantes son un polo de atracción para quienes buscan saborear no solo los mejores frutos del mar sino también platos originales y de tendencia. Todas estas características han transformado a José Ignacio en un centro de atracción turística cada vez más concurrido. Desde todas partes del mundo llegan personas a visitar la última reliquia de Punta del Este, un refugio boho chic que sorprende. Sanseferino, hotel y spa. Dando vida a un gran hotel, existen estrellas que se engarzan en eslabones de distinción, inspiración, encanto, calidad y seguridad. De esa conjunción florece un universo empresarial de 16 amplios salones y para tu fiesta de bodas, el lugar soñado en un sosiego sin confines como alajando el campo argentino. Sanseferino, hotel y spa, alcurnia de grandes hoteles. Para reservas 02323 44.500 o por mail ventas arroba sanseferinohotelespa.com.ar Taromas de Río Hondo, un destino para todos, durante todo el año. En Miami Beach, Villa Byron Suites, te ofrece los mejores apartamentos para estadías medias o prolongadas. Estudios y apartamentos hasta 6 personas, completamente equipados y con todas las comodidades. Óptimos precios, acceso a internet y parking gratuito. Además, de mayo a noviembre, la quinta noche es gratis. Para más información, ingresá a www.villabaironsuites.com o por mail info arroba villabaironsuites.com. No se imaginan, amigos, lo que significa estar sentados acá a la vera del mar, frente a estas leños crujientes y acá felices porque ya empieza el otoño, corre una cierta brisa, pero el sol, como siempre, sigue deslumbrando en este mes de marzo donde yo quiero invitarlos especialmente para que tomen nota de estas grandísimas propiedades que vamos a ir a visitar para que ustedes quizás para Pascuas o durante este próximo periodo otoñal hagan el tiempito de decir, bueno, vamos de visita a tal lugar porque saben que estas propiedades abarcan todos los gustos y seguramente ustedes a medida que lo vean van a saber cuál es el que ustedes deben elegir. Así que yo quiero agradecerle muy especialmente esta invitación a Max Maximiliano que todos los años nos agasaja con tantísima atención. Muchas gracias por otra vez por recibirnos. Gracias a vos, siempre es un placer, esta es tu casa. Como yo siempre digo, han sido los primeros regionalmente en descubrirnos. Si bien hemos tenido muchísimos premios en el orden internacional, nos agrada muchísimo la compañía que nos han dado desde el primer momento allá en el 2008 cuando abrimos Estancia Vic. Así es, para la elección del gusto de cada uno de los clientes que puede estar llegando, el huésped exigente que quiere estar dentro de un ambiente que no podés creer que sea con esa estructura y esos materiales, ¿no? Sí, sí. Todos tienen más o menos una distribución semejante pero se utilizaron materiales diferentes para la construcción exterior de cada uno. Hay uno que se llama duna, que está dentro de la arena, hay otro que se llama titanio, obviamente fue hecho en titanio, piedra, zinc, vidrio, adobe, chapa azul. Bueno, cada uno de los 11 tiene una materialidad diferente. Diferente y después el interior es tan increíblemente creativo en el sentido de que son todas piezas de arte, sobre todo de artistas uruguayos, ¿no? Sí, sí. Seguimos con el mismo concepto que teníamos en Estancia y en Playa que es darle una habitación a cada artista. Lo mismo hicimos en Chile, te voy adelantando, pero con artistas chilenos. Así que cada una de las 22 habitaciones en Chile también fue intervenida por un artista local. Qué bien. Vic, siempre ayudando a la creatividad de cada uno de los integrantes de su país, digamos, para que pasen un poco a ser conocidos, ¿no? Totalmente. Está muy bien el concepto. Él ama el arte y lo hace mucho por amor al arte, pero también para darle de alguna forma un soporte más internacional a lo que son los artistas locales. La posibilidad. Fantástico. Y volvemos, Emanuel, a visitar esta maravilla, ¿eh? Bienvenidos nuevamente. Un placer recibirla. Para nosotros es especialmente satisfactorio llegar en esta época del año donde, bueno, el otoño ya se vislumbra y realmente uno se prepara a estar en estos bungalows. Contame cuántos hay en total. Bueno, nosotros tenemos 11 bungalows. Seis de los bungalows están en primera línea frente al mar y estos bungalows que están frente al mar tienen un layout que son dos suites y un living en el centro. Y luego contamos con una segunda línea en donde tenemos bungalows más grandes que tienen tres suites y dos livings en el centro. Lo que me llama la atención es que hay como el diseño es completamente diferente uno de otro, ¿no? Exactamente. Bueno, todo el proyecto fue diseñado por Alexander y Kerry Vick. Ellos personalmente participaron del diseño arquitectónico y también del diseño de interiores. Entonces, desde el lado exterior, cada bungalow fue revestido en un material distinto. ¡Qué notable! No, no, es una idea magistral porque, bueno, uno puede sentirse como que está dentro de diferentes espacios ambientales donde el mar siempre acompaña y esta vegetación magnífica pero insertos en un paisaje que puede ser diferente a la vez, ¿no? Exactamente. Es magnífico. Bueno, un punto principal que nosotros queremos fomentar para que los huéspedes disfruten de la naturaleza es no poner televisiones en los cuartos. Ah, fíjate, qué buena idea, ¿eh? Entonces, nosotros siempre abrimos la ventana y le decimos, esta es su televisión. Esa es su televisión, claro. Exactamente. Que no se entretenga más que en mirar el paisaje que ustedes ven, ¿eh? Esto es verdaderamente único, único porque encontramos acá esta vegetación salvaje que ustedes dejan crecer así al libre albedrío, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Eso mismo. El tema del paisajismo, bueno, respetó las especies locales y fomentamos que también tenga este estilo de José Ignacio, que tenga ese salvajismo, pero cuidado. Pero cuidado, ¿no? Sí, sí, es como una cosa producida, pero que no se note. Exactamente. Exactamente. Me encantó, me encantó. Es todo tan encantador, ¿eh? Y contame, por ejemplo, los huéspedes, los comentarios que te hacen. ¿Notan esta diferencia? Sí. En su mayoría nuestros huéspedes provienen de Estados Unidos y Europa. Viajan 10 horas para llegar a este destino y se maravillan con lo que encuentran, porque es encontrar un ambiente sofisticado, pero a la vez bohemio. Claro. Entonces están maravillados con lo que es la naturaleza y con lo que es el arte uruguayo y la cultura uruguaya. Claro, encuentran todo junto, digamos, en un mismo sitio y que a la vez te brinda una privacidad y una, digamos, un contacto tan directo con esta fuerza de la naturaleza que nos da una energía extra, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si los convidamos a que visitemos interiormente cada una o alguna de estas, este, concepto nuevo en cuanto a lo que es una habitación y vamos a conocer en profundidad lo que es creatividad con palabras mayúsculas. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. La Susana. Sé que este año fue fabuloso el concepto de cómo generó el interés de todos los turistas que llegaban, querían pasar por la Susana, ¿no? La verdad que sí. En nuestro tercer año logramos el producto que veníamos buscando gracias a nuestro chef Marcelo Betancourt y, bueno, y al equipo de trabajo que lideraron Alfonso y Ciro. Se hizo un trabajo muy, muy bueno. Llegamos a una carta donde la comida es espectacular, donde el servicio lo hacemos siempre con esta cosa de sentirnos en nuestra casa. Si bien era una cosa mucho más popular, mucho más abierta, con 300, 400 cubiertos, mantenemos mucho nuestra filosofía de trabajo y queremos hacer que quienes nos visitan se sientan como los huéspedes de los hoteles en un lugar relajado, como si fuera su propia casa. 400 por día hacían de cubiertos. Sí, durante la temporada hemos hecho 400 cubiertos por día. Pero simplemente comer esas rabas, yo creo que uno ya está saboreando, digamos, lo que nos provee este mar que tenemos frente a nosotros, ¿no? Qué belleza. La idea siempre fue mantener el producto uruguayo, tratar de transformar los sabores lo menos posible, sino mantener los sabores naturales del producto. Hacemos cosas muy sencillas, no tratamos de hacer, por ahí como hacemos en las demás propiedades, en los hoteles, cosas más sofisticadas, sino mantener una carta muy sencilla, pero muy bien hecha, a tiempo y con rico gusto. Bienvenidos a la Susana. Uruguay nos sigue sorprendiendo porque en cada rincón uno realmente se siente a gusto. Y qué mejor hoy que estar en este, uno de los mejores paradores de playa del mundo, recientemente nominado por Condé Nast Travel, como uno de estos sitios donde uno realmente la pasa bien. Y no podía ser de otra manera, estamos hablando de la Susana, que pertenece a todos los que son los Vic Retreats, y por eso con Marcelo Betancourt, él está a cargo de la cocina, de los cuatro establecimientos, las cuatro propiedades que tiene Vic aquí en Uruguay, para que nos cuente cómo lograron este éxito, cómo llegaron a que sean nominados entre los ocho mejores paradores de playa del mundo. Y mirá, la receta no la tengo, pero seguro que fue trabajo duro y aprendizaje, creo que es básicamente aprendizaje. Y no pasó el primero, obviamente, no pasó el segundo y pasó el tercer año, que justamente mirando para atrás uno se da cuenta de muchas cosas que hizo bien y muchas cosas que hizo mal. Entonces, bueno, por eso generalmente, a partir del tercer año uno puede empezar a mirar para atrás y decir, bueno, esto sí, esto no, no antes. Claro. Bueno, realmente sembraron, luego de tres años de arduo trabajo, los éxitos, ¿no? Y le llegó el momento del reconocimiento. Y contame desde tu parte operativa, desde la cocina, desde la gastronomía, ¿qué es lo que ofrece, qué es lo que hace tan distintivo a este lugar? Porque sabemos que en José Ignacio abundan las ofertas gastronómicas, sobre todo en el verano. Sin duda. José Ignacio es un polo gastronómico que la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer y es muy divertido también justamente eso, ser parte de una propuesta súper interesante que tengo entendido y por lo que veo casi que el mundo está mirando para esta esquinita. Esta esquinita que no puede ser más linda. Realmente. Increíble, increíble. Y bueno, ¿cómo mirar para atrás dentro de la Susana de eso? Y vuelvo un poco a lo mismo, a mirar, no repetir errores. Justamente este año fue un poco de análisis y de ver qué había pasado durante los dos primeros, qué se había repetido durante, qué habíamos hecho bien el segundo comparado con el primero, qué no comparado con los dos. Y bueno, cambiar un poco la fórmula. O sea, cosas que se mantienen y la comida fresca, sencilla y muy local. Bueno, y contame los cócteles, porque también mucha gente viene aquí al atardecer a tomar unos ricos tragos. Totalmente, totalmente. ¿Acá qué tenemos? Acá tenemos un Botanical Tonic y acá tenemos un Clericó. Clericó, buenísimo. Exactamente. Bueno, los cócteles son obra de Ciro. Bueno, hoy justo estaba Valen, Valentina, La Barra. Bueno, Marcelo, un brindis por los éxitos. Sé que ahora ya están cerrando la temporada. Ha sido una gran temporada para ustedes este verano. Ha sido una gran temporada, por suerte. ¿Y reabren en diciembre? Reabrimos en diciembre, capaz que unos días antes, pero sí, en esa época, para el próximo verano. Que sigan los éxitos entonces. Salud, éxitos para ustedes. Sí, que en un rato ya nos va a esperar lo que son esas noches de pescados a la parrilla, digamos, ¿no es cierto? Ese es otro de los encuentros fabulosos donde uno tiene una gastronomía absolutamente completa de frutos de mar. Sí, nuestra gastronomía un poco se basa en eso. Estancia es tierra, estancia es tomate, estancia es carne, estancia tiene más que ver con todo lo que nos da la tierra. Playa Vic tiene mucho que ver con lo que es el mar, así que con mucho gusto te estamos invitando para que vayas a degustar nuestra barbacoa de pescados. Y Bahía Vic es un menú mucho más mediterráneo, donde tenemos porciones más chicas, platos más sofisticados, y la Susana que es la cosa más relajada. Precio. Pero tratamos de que cada una de las propiedades mantenga su propia identidad y la barbacoa de pescados de la playa es imperdible. Es imperdible. No, no, amigos, ustedes ven, ¿no? Esto es una visita así general de todas estas propiedades, a cuál más bella, a cuál más invitante y a cuál más relajante, porque para cualquier gusto ustedes pueden elegir alguna de estas propiedades, ve que se van a sentir felices. Amigo mío, ¿cuándo nos vemos nuevamente? Porque ahora si vamos a Chile, espero verte por allá y quizás repitamos la entrevista. Bueno, yo voy la semana que viene, así que si tenés las valijas listas, nos vamos para allá. Y nosotros siempre las tenemos listas, porque si no, sabés que es una hora de programación semanal y debemos tener mucho material. Así que un gusto. Espero verte en Chile pronto. Gracias, gracias. Y acá está, como siempre, esta es tu casa y es un placer recibirte junto con tu público. Que sigas en estos éxitos imparables, creciendo y recibiendo el apoyo incondicional de todos los huéspedes que llegan y que sobre todo de boca a boca esto se transmite, porque las sensaciones son imposibles de poderlas decir si uno no está acá. Totalmente. La tiene que percibir. Muchas gracias. Gracias a vos y los esperamos. Rumbo a Estancia Vic Hacia allí vamos en busca de nuevas experiencias. La topografía ondulada se abre ante nosotros en un zigzagueo constante. Los cerros se muestran sin disimulo, como invitando en cada curva a sentir una atmósfera campestre de cuchillas y lagos. Debemos seguir el sendero y atravesar un puente de madera, cuyo río anuncia ya la proximidad del hallazgo. Rebaños de cabras, ovejas y caballos se desplazan libremente junto a avestruces salvajes. Sabemos, por haberlo experimentado, que entre el cielo y la tierra existe un paraíso llamado Estancia Vic José Ignacio. Así asoma con sus tejados rojizos cual hacienda mexicana del siglo pasado. Rema, rema Acompáñennos a descubrir Estancia Vic, la mezcla perfecta entre el campo y el mar. Vamos. Rema En esta orilla del mundo Al ingresar, un baño de arte nos inunda. Aquí se conjuga la arquitectura uruguaya más refinada con el deslumbrante marco de la naturaleza. El río En el gran salón central se exhibe una escultura de mármol blanco estatuario de 3 metros y medio de altura realizada por el artista de renombre mundial Pablo Achugarri. La aclamada creación del escultor uruguayo se yergue centralizando la obra de 300 metros cuadrados del techo que muestra los frescos pintados por Clever Lara. No todo está perdido Este trabajo representa una vista satélite de la zona de José Ignacio. Además, ocho grandes piedras semipreciosas en su estado natural adornan las paredes. Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Todo aquí es confort, sofisticación y magnificencia estética Al otro lado del río Es muy lindo volver a Estancia Vic. Ustedes saben, lo hemos estado visitando en diferentes oportunidades y ahora hoy en el año 2016 volvemos para seguir mostrándoles este secreto mejor guardado de acá de José Ignacio. Estamos a tan solo 12 kilómetros por una ruta maravillosa, magnífica que nos presenta todas estas colinas estas cuchillas típicamente uruguayas. Es un placer, amigos, llegar acá y decir, bueno, ¿dónde estoy? En pleno campo y sin embargo tan cerquita del mundanal ruido. Bueno, ¿qué les cuento? Nos rodean 1.500 hectáreas que ustedes ven la vista se pierde con este lago frente a nosotros y estas 12 suites que tenemos acá en Estancia Vic nos permiten desde todos los ángulos poder apreciar este entorno maravilloso porque tenemos caballos, canchas de polo tenemos una cancha de tenis que dicen que fue una de las primeras en Uruguay con césped luego esta piscina maravillosa donde de noche se forman las constelaciones iluminadas todas con LED así que es todo perfecto todo completo para venir a disfrutar de una tranquilidad absoluta les aseguro que llegar acá es distenderse es encontrar la paz ansiada que uno viene a buscar cuando está de vacaciones y dice, bueno, necesito paz, relax y tranquilidad y bueno, y todo el confort que nos provee este sitio porque entrar al lobby y poder admirar esa magnífica estatua de Achugarri que nos recibe en ese colorido de paredes y de techos deslumbra, deslumbra desde todo punto de vista es muy especial el sitio es un sitio que uno tiene que venir con este ánimo de decir, bueno corto con el resto del mundo y me instalo acá para disfrutar en privacidad y en armonía estos paisajes maravillosos que el Uruguay posee Estancia Vic José Ignacio es el lugar elegido por los magnates del mundo por su privacidad y servicio tanto es así que actualmente el filántropo estadounidense David Rockefeller pasa sus días de descanso en este enclave de buen gusto y hospitalidad tu boca roja tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano el patriarca de una de las familias más influyentes de los Estados Unidos llegó en su avión privado directamente desde el Hotel Viñavic en Chile reiterando la visita que hiciera el año pasado a raíz de su cumpleaños número 100 sus confortables suites están decoradas por artistas uruguayos de renombre internacional cabalgar por sus extensos derredores o jugar un partido en la cancha privada de polo tamaño competición mirando la laguna de José Ignacio es otro de los placeres que se puede experimentar en Estancia Vic los propietarios han desarrollado un programa de energía verde en un esfuerzo por sumarse a la preocupación global del medio ambiente todo el conjunto brinda la experiencia única de vivir en una estancia junto al esplendor de las mejores playas de Sudamérica el camino nos lleva ahora al Museo Pablo Achugarri vamos en busca de la cuna de las artes plásticas la literatura la música y otras manifestaciones creativas es el espacio ideal entre la naturaleza y el arte el canto de los pájaros acompaña al espectador entre lagos insertos en un paisaje ondulado donde germinan esculturas y obras artísticas en perfecto equilibrio como siempre es muy lindo volver acá a este museo Pablo Achugarri donde está en permanente transformación año a año en que venimos queremos visitarlo específicamente porque encontramos más y más arte ustedes ven todos los lagos que nos rodean y estas arquitecturas estas formas que realmente nos invitan a quedarnos, a contemplar a permanecer y a admirar y a sentir el sonido de tantos pájaros que están volando acá en su propio hábitat y que realmente creo que él logró crear un espacio perfecto perfecto para el arte buscando justamente estas sensaciones por eso seguramente en breves minutos más vamos a estar conversando con el hombre que llaman el artista de la luz ¿por qué? porque bueno justamente estas obras tan monumentales en mármol se caracterizan por eso por esa luz permanente por esos espacios abiertos por esas formas y por todo lo que bueno, de alguna manera él va volcando en cada creación es para venir y disfrutar tomar su tiempo tomar su momento de relax aprovechar estos asientos de piedra puestos específicamente en este sitio para lograr esta comunión profunda con el arte en este magnífico paisaje que nos circunda hoy tenemos a un creador yo digo que es un artista uruguayo pero que le pertenece al mundo y que seguramente no me quedo corta si es una reencarnación de Miguel Ángel Pablo, te sentís muy orgulloso de tu obra de todo lo que has conseguido en estos años bueno, digamos que es una gran responsabilidad cuando uno afronta este material que ha sido trabajado por Miguel Ángel por Canova, por Bernini por tantos artistas del siglo XX como Brancuzzi, etc. siente una gran responsabilidad digamos de poder dejar una imagen una obra que pueda continuar esa gran tradición que tiene el material ¿Vos qué sentís cuando ves que la gente gente importante tiene tu obra? ¿Cómo te sentís orgulloso, realizado? contame un poco ese feeling que un artista como vos que uno está acá conversando con él en Punta del Este pero realmente es una personalidad en el mundo bueno, digamos que cuando el trabajo es aceptado e ingresa en grandes colecciones y todo esto es una especie de recompensa de premio, digamos al trabajo al esfuerzo al esfuerzo de cada día porque el esfuerzo es constante y cada día se va agregando una nueva etapa digamos al trabajo contame ¿qué sentiste cuando vos compraste el primer pedazo de mármol que había en el mismo lugar donde Miguel Ángel lo había adquirido? sí, sí eso es una gran emoción uno por lo menos pienso que sea personal pero creo que es algo que también le pasa un poco a todos los que tienen la suerte de ir a esas canteras claro o sea de saber que en esa misma tierra en esa misma montaña en los Alpes-Apuanos estuvo Miguel Ángel estuvo gente eligiendo sus bloques el mismo procedimiento que tiene el escultor contemporáneo actualmente entonces es como una que hace 500 años exacto es más estas canteras han sido ya explotadas por los etruscos los romanos etcétera todo el renacimiento y bueno toda esta gran tradición y esta gran digamos emoción que uno recibe cuando visita esas montañas esas canteras después de alguna manera se va a ir este contagiando en la obra en la obra en la escultura digamos porque adquiere como un espíritu como una vida propia como un sentimiento que vos le vas volcando también a la obra porque hay como una transición contame eso sí ahí está ahí lo que pasa que en estos casos en el caso de la escultura que se quita material o sea no se puede agregar sino que se quita siempre uno tiene que tener también mucho respeto con la naturaleza o sea saber que la naturaleza le va a imponer los límites al escultor porque nunca va a poder exceder lo que la naturaleza se quiebra ¿verdad? los penetras demasiado y rompes por supuesto hay leyes físicas digamos donde hay ciertos espesores y ciertas cosas que se pueden hacer y ciertas otras que no entonces digo hay una hay una interrelación entre la materia que toma realmente la parte digamos primordial y después lo que el escultor quiere hacer con ella o o de alguna manera va sugiriendo también la piedra ¿no? qué bueno eso lo que sugiere la piedra un poco si sabemos escucharla sabemos ver las posibilidades vamos a poder volcar la forma relacionarnos de modo más completo qué bueno qué bueno una vez más te agradezco tu tiempo te agradezco tus palabras y bueno nos has emocionado tenemos la palabra de un maestro de un artista de una envergadura que realmente hay que dimensionar te felicito y otra vez muchas gracias los invitamos ahora a que se deslumbren en otro de los hoteles de gran diseño estamos en el exquisito Hotel Playa Vic la mirada se pierde en el horizonte desde su colosal piscina que parece prolongarse hacia el inmenso océano en un viaje virtual transponiendo fronteras un rincón de paz y serenidad que envuelve al viajero entre aromáticos humos y crujientes leños cae en la tarde en José Ignacio y nosotros ya diciéndoles bienvenidos queríamos compartir con ustedes este atardecer magnífico que siempre nos proporciona esta vista maravillosa desde lo que es Playa Vic entonces acompáñennos a disfrutar de una noche especial una noche gastronómica donde los pescados estarán a la orden del día y van a ver ustedes la riqueza en cuanto a la elaboración la variedad el gusto y todo lo que significa una excelente atención desde Playa Vic nos acompañan hoy esta noche lo que tenemos tenemos un salmón que está marinado en una vinagreta de duraznos con una criolla tradicional uruguaya por encima primero el salmón la técnica que usamos nosotros es simple primero sal marina de aquí local de José Ignacio pimienta y aceite de oliva también local de José Ignacio primero lo sellamos a fuego bien fuerte como podrán ver verdad del lado de la carne cuando está sellado para que el salmón no pierda la humedad ahí lo giramos ahí le pasamos una vinagreta a base de duraznos y pimentón y por arriba una tradicional criolla con un corte no tan tradicional un corte en juliana ahora lo que hacemos es retirar un poco las brasas y que el salmón se haga a fuego bajo porque lo que queremos es que el salmón quede si bien quede cocido no pierda de su humedad y su sabor vamos a tener camarones a la plancha chipirones el clásico y querido pejerrey de José Ignacio también al infiernillo y bueno los estamos esperando bueno y ahora si ya están listos todos los manjares esto merece un brindis con ustedes de los famosos viñedos de la producción de Alexander Vick que les digo estamos frente a cuadros a una creatividad absoluta porque tenemos desde cuscuz hasta esta ensalada de papas ensalada verde los langostinos los chipirones es toda una tentación y al final ya viene el plato fuerte que será el salmón por eso quería compartir con ustedes este deleite que tenemos frente a nosotros y brindo salud para que siempre continúen junto al turismo y la hospitalidad mostrándoles los manjares y los paisajes más bonitos del mundo salud la noche estaba cerrada y las heridas abiertas para despedirnos nada mejor que hacerlo con un poema de José Ignacio Ciordia la dama de la noche se acerca solo está el hombre bajo la oscuridad del universo la plenitud del sol se ha esfumado y quedan las brasas océano de acabados infinitos laguna sideral llenan de musical silencio los espacios y la noche cierra el gran aposento de las sombras la canción de nostalgia acecha para vivir una vez más solo es necesario pulsar el arpa del recuerdo escuchar el sonido como una noche de agua hasta las estrellas la noche estaba cerrada y las heridas abiertas no te pierdas nuestro programa la próxima semana la próxima semana estaremos desde Sanseferino hotel y spa en Opendoor mostrándote todas las novedades para disfrutar semana santa en familia la pascua se aproxima y que mejor que festejarlo en el campo argentino rodeados de ambientes confortables excelente gastronomía y completas actividades deportivas ideal para los niños con imágenes y recorridos como solo turismo y hospitalidad te sabe mostrar domingos a las 13 y 24 horas por canal 26 turismo y hospitalidad barca turística mundial rodolfo hernández peinados sabemos lo que tu pelo necesita para adquirir el libro la alquimista de ilusiones escríbanos a criscastro tyh arroba gmail punto com figurela 3 centímetros menos en los brazos 4 centímetros menos en la cintura 4 centímetros menos en las piernas 5 centímetros más de alegría reducir los centímetros que te sobran y aumentar los centímetros de alegría que te faltan método figurela te funciona ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!